En el episodio de hoy hablaremos sobre el liderazgo. Ser un buen líder va más allá de asumir un papel de autoridad. Se trata de inspirar, motivar y guiar a otros hacia un objetivo común. En un entorno empresarial, un buen líder puede impulsar la productividad, fomentar la innovación, construir una cultura de trabajo positiva y contribuir al crecimiento y al éxito de la organización. En la sociedad, un buen líder tiene la responsabilidad de guiar a la comunidad hacia un bienestar, promover la justicia social, fomentar la paz, el entendimiento y abogar por los menos representados. En ambos contextos, los buenos líderes hacen más que simplemente dar órdenes o tomar decisiones. Escuchan, aprenden, se adaptan y sirven como modelos a seguir. Reconocer además que su papel no es solo dirigir, sino también empoderar y habilitar a otros para que alcancen su máximo potencial. Reconocer. 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 Reconocer.